La Dirección Nacional de Control de Drogas informó este día que oficiales y agentes de esa institución en presencia de miembros del Ministerio Público decomisaron 36 paquetes de cocaína que serían enviados a España escondidos en un contenedor cargado de cocos procedente de la vega. Explican que el contenedor fue intervenido en el puerto multimodal Caucedo y trasladado a la sede de la DNC de donde fue abierto y verificado por personal calificado de esta agencia y de la Dirección General de Aduanas en presencia de una fiscal de la provincia de Santo Domingo. Dicen que la droga estaba tan oculta en una caleta hecha dentro de las vigas laterales del contenedor que para encontrarla debió realizarse una extensa búsqueda con el auxilio de un ejemplar canino de la unidad K9. Los 36 paquetes de cocaína pesaron 18,95 kilogramos según informó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. El fraudulento envío de drogas en cocos hacia España estaba consignado a nombre de una persona residente en la comunidad de Sabaneta en la provincia de La Vega quien fue apresada pero cuyo nombre no fue suministrado.